Ella me dice que le gustan los plátanos Ella me dice que le gustan los plátanos Cansado de cosas de amor, no quiero más pensar Todo lo que quería, porque aquí me imagino que nada me lloró Pero no pude resistir, no mirar con desilusión Y hoy que estoy de frente a ti, se quiera un calor L.I.M. Sonido, la mejor música para tu evento L.I.M. Sonido, Music Song L.I.M. Sonido, la mejor música para tu evento Anda sola, nunca lo hago en su bebo Me preocupo, así es donde le pego Llebesita, prendía un juego Uno se enamora y ya está por el juego